¿Qué es el proyecto de Iguazú? La importancia que tiene el turismo para nuestra comunidad y que es un trabajo que vamos a llevar a cabo con toda la comunidad y que no solo va a ayudar a que el turista esté mejor y más cómodo en nuestra ciudad, sino que también nosotros como ciudadanos de Iguazú podamos vivir mejor. Nosotros hoy estamos empezando con el Iguazú Somos Todos y por otra parte está comenzando a partir de una elección que hace el Ministerio de Turismo de la Nación a Iguazú como el primer destino turístico para lanzar un programa de fortalecimiento de destinos para comercializar la oferta de manera conjunta. Eso es otro de los puntos que lo vamos a trabajar, de entender que así como Iguazú somos todos, acá nadie compite con nadie, acá somos un conjunto, somos un destino que debemos trabajar todos juntos para competir con muchos destinos del mundo. ¿Un logro personal? Sí, 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 es realmente algo que nosotros anhelábamos desde hace muchos años, yo creo que desde que terminábamos la facultad ya veníamos pensando en esto de la conciencia turística y de acercar a la comunidad al turismo. Porque a veces vemos que por ahí la gente no entiende que Iguazú depende del turismo y ahora hace un ratito me consultaba otro medio sobre los números de Semana Santa y qué interés existe en ese número de cuánta gente va a venir a Semana Santa. Ahí está, ese es el ejemplo de cómo nosotros dependemos de ese turista que viene a visitarnos en Iguazú. Estamos con una ocupación altísima, siempre es así, antes el turista venía y encontraba lugares, hoy pedimos al turista que haga su reserva antes de llegar a la ciudad para que venga y pueda disfrutar con comodidad de este destino. Nosotros vamos a estar acá esperando durante el fin de Semana Santa para ayudar a ese turista, si necesita alojamiento ayudarlo y también principalmente para enseñarle sobre las bondades que tiene nuestro destino para que él pueda disfrutar de la mayor cantidad de atractivos y servicios de Iguazú. El crecimiento es constante, se nota año tras año y esto va a seguir así, va a continuar el crecimiento, cada vez más el mundo se está enfocando hacia el sector terciario, hasta el sector de servicios y el turismo es una de las actividades que más va a crecer. Nosotros lo podemos mirar hacia las conectividades, las nuevas rutas que próximamente ya van a estar llegando a Puerto Iguazú y eso habla muy bien de este crecimiento desde hace algunos años y que va a crecer muchos más años todavía.